Bien, bien, es la decimoquinta edición del evento. Estamos, gracias a Dios, con unos días hermosos este fin de semana en Carlos Paz. Así que bueno, disfrutando. Estamos justo viendo acá la cancha del 3x3 de la NBA, que logramos traer con la ayuda de la municipalidad este año. Y disfrutando con los chicos. Ahora terminaron los partidos, estamos haciendo juegos y en un rato viene el show de Rosco. ¿Cuántas son las delegaciones que están participando? Exacto. Participan 16 clubes de distintos lugares del país, de países vecinos. ¿Cuáles son las modalidades de este evento? ¿Hubo partidos, juegos? El evento se divide en dos. En las categorías más chiquitas es un encuentro, donde los chicos vienen, juegan aproximadamente 8 partidos durante el fin de semana y no hay ganadores. No se lleva el puntaje, todos los chicos juegan y se llevan todos el mismo premio. Y la segunda parte es la categoría U13, que tienen campeonato, que juegan en el Club de Pesca y en el Club Bolívar. También... Hola, saludos para Canal 2, directamente. ¿Cómo te llamás? Federica. Federica. ¿Y qué viniste a hacer acá? Vine a hacer nota. Vine a hacer nota, que cambia la nota. Muy bien, atención. Cuando llegamos acá... Ese Alejandro, el encargado de la recreación, una de las modalidades que tiene el encuentro es que hay muchos juegos. Acá los chicos no suman puntos en los partidos, pero sí suman puntos en los juegos. Y hay excelentes premios. Ayer tuvimos un museo del NBA, donde había camisetas de Ginóbili y hasta vino el anillo que ganó Fabricio Oberto con los Spurs en la NBA. Así que los chicos que participaron pudieron sacarse una foto con ese anillo, que son cosas espectaculares para la gente que le gusta el básquet. ¿También van a poder estrenar la cancha de la arena, Carlos Pablo? Sí, no en esta edición. En esta edición no la estamos usando, pero la idea del año que viene es que también podamos contar con la cancha de la arena. ¿De cuáles son las edades de los chicos que están participando en el encuentro? Participan chicos de 6 años hasta 13 años. Esas son las edades. Bueno, la idea es acá que el básquet sea recreativo y que los chicos puedan participar y seguir también viniendo, ¿no? Sí, la idea es esa. Nosotros somos veces de eventos, crees que los chicos tienen tiempo para más adelante competir y que en estas edades hay que jugar, hay que divertirse y hay que aprender. Aprender de cuándo se gana, aprender de cuándo se pierde, pero que la idea es que el chico le guste, que venga y que pase un fin de semana hermoso. Sí, estamos viviendo la verdad que muy bien el encuentro. Los chicos la están pasando bárbaro. Yo personalmente la segunda vez que vengo, vine el año pasado con una reunión y los chicos la pasan bárbaro. Así que la verdad que muy lindo todo. ¿Cuántos chicos trajeron? Trajimos 32 chicos. ¿Y los chicos están abajo en su frente? Desde los 5 años hasta los 12. A los 12 y la están pasando excelente, así que nada, agradecerles por invitarnos una vez más. La primera vez que vinimos. ¡Vamos, empezamos con los juegos, vamos! Así que estamos muy contentos. ¿Los chicos, hay algunos que ya vinieron antes? No, hay unos chicos que vinieron el año pasado de Parque Sur con la institución en la que yo estaba. Pero este año están jugando la semifinal provincial, así que no pudieron venir. ¡Vamos, vamos, vamos! Uno de los nenes que está hoy acá vino acompañando al hermano el año pasado. Y la verdad que muy lindo todo. ¿Y que estuvieron participando los chicos? No se la aguantan como nosotros. Y estuvieron participando, bueno, jugaron los clásicos partidos, los tradicionales partidos. Hicieron torneo de quemado, de tiro libre, jugaron los padres, los profes, así que jugamos todos.